Buen mediodía, acabamos de tener una muy productiva reunión con el equipo de gerenciar regional de Pfizer, en donde avanzamos en un camino que viene trazado en Uruguay, que tiene que ver con profundizar la inmunización de los uruguayos con respecto al coronavirus y utilizar especialmente para este proceso de refuerzo a la vacuna con plataforma ARN mensajero, en este caso el laboratorio Pfizer, con el laboratorio con el que venimos trabajando hace tiempo y que los uruguayos han tenido la posibilidad de inmunizarse en gran parte de las franjas etarias a las que les correspondió en un principio, la de mayor riesgo, y las menores de 18 años, una cosa que fue muy novedosa, Uruguay fue el primer país de América Latina en inmunizar a menores de 18 años, 12 a 18 años. Y después empezar con la tercera dosis de refuerzo, tercera dosis para aquellos que se les había dado la vacuna de virus inactivado, se dio una tercera dosis de refuerzo que se están agendando en estos momentos con la vacuna de Pfizer de ARN mensajero. Y después aquellos que tuvieron la inmunización con Pfizer, una tercera dosis de refuerzo a los 6 meses, también con una nueva vacuna de Pfizer. Agradecemos también al doctor Henry Cohen, que como hace mucho tiempo nos viene al gobierno asesorando en el tema de vacunas, en forma desinteresada, pero muy efectiva, porque hubo parte de la reunión que tuvo que ver con aspectos científicos y algunos que tuvo que ver con aspectos ya más institucionales, porque el gobierno, en la reunión de hoy, acordó en líneas generales el contrato suministro de vacunas para el año 2022 con 3.7 millones de dosis de ARN mensajero del laboratorio Pfizer. En ese sentido está establecido además la secuencia por trimestres, y hoy quedó establecida la secuencia por trimestres como va a ir llegando a Uruguay. Y para nosotros es un gusto tener la tranquilidad, además del orgullo con el nivel de vacunación que tienen los uruguayos, que más del, como le decíamos hoy a nuestro visitante, más del 93% de los mayores de 12 años hoy están inmunizados en Uruguay. Bueno, para nosotros es un orgullo el nivel de vacunación que tiene el país, cosa que compartíamos en la charla y ellos lo señalaban. Además, acordamos con el laboratorio Pfizer en este nuevo contrato algunas cláusulas adicionales en función de secuencias que tienen que ver con lo científico. Por ejemplo, la aprobación por parte de alguna unidad regulatoria, en este caso la FDA, de las vacunas con una dosis particular, las vacunas para menores de 12 años, de 5 a 12 años. En ese sentido está prevista una cláusula y así va a estar establecido en el contrato que Uruguay puede tomar la opción porque para nosotros era muy importante de una vez que se apruebe por parte de la FDA esta vacuna de Pfizer con dosis diferente o diferencial de 5 a 12 años poder tener la opción de que Uruguay pueda tener el suministro de la misma en tiempo y en forma para esta franja etaria que está en edad escolar. Esta es a grande rasgo la introducción. Le daría la palabra al doctor Nicolás Báquer, el gerente regional de Pfizer, agradecerle al laboratorio y a todo su equipo que permanentemente han estado compenetrados con la situación del Uruguay. Uruguay además va a compartir con ellos una cantidad de información científica. Ellos van a tener hoy una reunión también con el Ministro de Salud Pública por temas vinculados a su filial en Uruguay y por temas operativos hoy en la tarde. Pero poder empezar el día de hoy dándole la tranquilidad a los uruguayos que vamos a tener la capacidad de tener dosis de refuerzo para inmunizar a todos los uruguayos en el 2022 es una muy buena noticia que una vez más nos da mucha tranquilidad para enfrentar el futuro. Doctor Báquer. Muchas gracias, doctor Delgado. Creo que primero muy contentos con el equipo de estar acá en Uruguay en este momento tan importante y empezar reconociendo el notable trabajo que se hizo y se está haciendo con el manejo de la pandemia. Creo que hay pocos países en el mundo con tasas de vacunación arriba del 90% en la población objetivo y la vacunación es lo que hoy está permitiendo tener en Uruguay prácticamente una vida normal. Entonces reconocer todo ese trabajo creo que es fundamental para ver dónde estamos hoy. Creo que para nosotros en Pfizer también es un orgullo muy grande poder haber contribuido y seguir contribuyendo con esos resultados y en ese espíritu es que estamos hoy acá en conversaciones con el gobierno para ver cómo venimos y cómo seguimos. Y en ese sentido, como decía el doctor Delgado, importante para el año que viene, estamos ya muy bien encaminados para lo que va a ser el suministro de la vacuna. Un suministro que es importante porque, como bien decía, no solo comprende lo que es la vacunación de los adultos, sino también que dependiendo obviamente de la evaluación de los entes regulatorios, el potencial uso en pediatría, también el uso como refuerzo luego de la serie primaria y la posibilidad con este mecanismo de acción que tenemos de ARN mensajero, Pfizer tiene la posibilidad de desarrollar una vacuna contra una potencial nueva variante en alrededor de 100 días. Y todos estas nuevas potenciales variantes de la vacuna son los que van a formar parte de la propuesta que estamos bien encaminados con el gobierno. Así que finalmente reiterar el orgullo que tenemos también como Pfizer de poder ayudar en Uruguay a este gran trabajo que se viene haciendo y también seguir colaborando a futuro. Gracias. Estaríamos a disposición de los periodistas por algunas preguntas. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas tardes, Joaquín Pisa de Radio Universal. Le quería preguntar de estos 3.7 millones de vacunas, ¿cuántas serían, por ejemplo, si se llegara a aprobar la vacunación para niños? ¿Y cuántas estarían destinadas dentro de lo planeado para lo que puede ser el ingreso de turistas? Bien, dos temas. El primero, nosotros estamos en cálculos que tanto el Ministerio de Salud Pública como AGESIC tienen alrededor de 280, 290 mil niños entre 5 y 12 años, a los cuales habría que suministrarle dos dosis con intervalos de 21 días, con una concentración diferente, no es la misma vacuna que para adultos. En ese caso, estamos hablando sobre el 100%, ¿no? Sobre la realidad del 100%, pero tenemos que manejarlo sobre esa base, teniendo en cuenta el nivel de vacunación del Uruguay, no es una base muy errada. Obviamente no es obligatoria y además está, como no lo es en los adultos, y además está dispuesta a previa autorización o aprobación de la comisión ad hoc de vacunas, que es un tema que se va a estar discutiendo en los próximos días. Hasta ahora el tema no se resolvió porque en realidad todavía no estaba la aprobación por parte de la FDA de la vacuna de Pfizer con más de un 90% de efectividad. El día de ayer, si mal no recuerdo, por 17 votos a cero, el comité asesor de la FDA recomendó el uso de esta vacuna y seguramente que en los próximos días la FDA como tal apruebe esta vacuna según la información que nos dieron por parte del laboratorio. Y una vez que queda aprobada, Uruguay toma la decisión, si así lo entiende la comisión de vacunas, de tener la disponibilidad para los menores de 12 años. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros queremos ser claros en lo siguiente. Nosotros estamos en una etapa ahora y están agendándose dosis de refuerzo a los 6 meses de la inmunización con Pfizer. Dosis de refuerzo con Pfizer a los 6 meses de la inmunización con Pfizer. Todavía hay un remanente que se está dando la dosis de refuerzo a los que tuvieron inmunización con virus inactivado, todavía quedan algunos que están agendándose. Eso no puede ser de otra manera que la prioridad del gobierno uruguayo, que es el refuerzo de la inmunidad a los uruguayos y mantener el estatus sanitario. Eso lo vamos a hacer en diciembre, vamos a hacer en enero, vamos a hacer en febrero, y después empezar un proceso de revacunación anual, que estamos todavía viendo con qué lapso después de la dosis de refuerzo se recomienda. Es un tema que en esto se viene evolucionando en cuanto a las decisiones científicas y lo óptimo científicamente en cuanto a la generación de inmunidad o mantenimiento de la misma. Con respecto a los residentes, a los no residentes extranjeros, o sea, a los eventuales turistas o no residentes extranjeros, que a partir del primero de noviembre podrán entrar con determinados requisitos sanitarios, que va a estar establecido en un decreto que en las próximas horas va a estar a disposición de la prensa y de la ciudadanía, con los resguardos sanitarios de la vacunación completa, con los PCR no más de 72 horas negativos y con un PCR a 7 días del primero. Nosotros lo que definimos en una reunión con varios ministerios y con el Presidente de la República es trabajar sobre los remanentes. ¿Qué quiere decir sobre los remanentes? Entonces es, después que cumplamos con la agenda de los uruguayos anotados para la dosis de refuerzo, aquellas vacunas que estén remanentes, que no afecten la posibilidad de vacunación de ninguno de los uruguayos que están esperando inmunizarse con una dosis de refuerzo. Eso corre para diciembre, eso corre para enero, para febrero y para la temporada. O sea, teniendo en cuenta que todo aquel uruguayo que quiera darse la dosis de refuerzo se la puede dar, se agenda y se la da, y se le da día y hora con Pfizer. La dosis remanente a partir de diciembre y durante enero y la temporada, nosotros vamos a ofrecerla a los extranjeros no residentes que vengan a Uruguay. Para eso, una vez que ingresen, con las condiciones que establecían el decreto que se va a publicar, una vez que ingresen, se van a tener que ingresar como cualquier persona al sistema y el sistema le asignará día, hora y lugar para darse esa dosis de refuerzo de Pfizer. Esto incluye a los mayores como dosis de refuerzo, porque necesitamos vacunación completa para que ingresen. Implica también a los menores entre 12 y 18 años o que no esté indicado en su país de origen o que no tengan en su país de origen disponibilidad de vacunas. Esto también quiero hacer una aclaración y ser muy preciso. En la reunión que en los próximos días vamos a tener entre el Presidente de la República, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud Pública y quienes por parte del Gobierno, por el Secretario y el Secretario de la Presidencia, vamos a estar determinando la cantidad de dosis a disponer, a ofrecer a los extranjeros no residentes, o sea, a los turistas. Y obviamente vamos a tomar eso como cantidad límite y a ser suministrada hasta que se agote esa disponibilidad de vacunas, que es el equilibrio entre no afectar ninguna posibilidad de refuerzo de vacunación a ninguno de los uruguayos que quieran agendarse. Para eso le hemos pedido al Laboratorio Pfizer en función de este nuevo acuerdo para el año que viene, cómo es el suministro para el primer trimestre, sobre todo cómo está discriminado el primer trimestre, para nosotros es muy importante saber cuánto en enero y cuánto en febrero. Ya vamos a tener también algunas dosis remanentes a partir de diciembre para poder vacunar turistas que así lo deseen, a partir del 1 de diciembre, últimos días de noviembre. Y me parece que esto también es una decisión acertada del Gobierno de no sólo darle la posibilidad a los turistas de darse una dosis de refuerzo cuando venga con vacunación incompleta, como lo estamos haciendo en Uruguay, sino además una garantía para los uruguayos para mantener el estatus sanitario. Esto no es un turismo de vacunas, esto es un turismo con vacunas, por lo menos con determinada cantidad de vacunas que vamos en los próximos días a anunciar, seguramente después de esta reunión con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República. Hola, buenas tardes. Lorena Bomio, de Subrayado, Canal 10. Mi pregunta es, ¿cuál es la inversión económica que Uruguay hace para este nuevo contrato entonces de 3.7 millones de dosis de Pfizer? Tú ya sabes la respuesta que te voy a dar, pero obviamente la voy a contestar. Claro, ustedes saben que Uruguay en materia del acuerdo con los laboratorios, no sólo con Pfizer, sino con los laboratorios, parte de los acuerdos, de los contratos tienen que ver con la confidencialidad de los mismos. Por eso es que en realidad, si bien es un monto determinado, todavía estimativo, lo que sí tenemos claro es que el Uruguay lo que hizo es ampararse en los resguardos legales, una imputación preventiva de un gasto aproximado por lo que se iba a invertir, no a gastar en vacunas, a nivel del Tribunal de Cuentas que lo aprobó por unanimidad. Dentro de ese margen nos está moviendo y una vez que renovemos este nuevo contrato que hoy se estuvo hablando, vamos a hacer algo similar, que es una imputación preventiva vinculada a la inversión en vacunas. Yo sé que es una pregunta que muchas veces a algunos le preocupa, pero para mí es un dato importante, pero no es el más importante. En este caso, si Uruguay tuviera que resignar otras cosas, seguramente lo haría en función de tener la disponibilidad de la vacuna y la inmunidad de la población. No sé si el doctor Baker quiere agregar algo. Solo agregar que por parte de Pfizer, la lógica fue siempre y sigue siendo de que la vacuna está accesible para todo el mundo y para las poblaciones que lo necesiten, y con ese espíritu es que venimos trabajando con los gobiernos para poder hacer vacunas disponibles. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bruno Barreto de BTV Noticias. La consulta es, ante la compra de estas dosis de casi 4 millones, ¿se descarta de alguna manera para el año que viene la compra de vacunas de otros laboratorios? Gracias. En principio, y ustedes saben que estamos en esto todos, también los laboratorios, aprendiendo y trabajando sobre la marcha, tenemos todos un desafío de una pandemia nueva que ha sido un tsunami mundial y que Uruguay hoy está en una etapa pre-endémica, no sé si el doctor Cohen comparte pre-endémica, estamos transitando hacia la endemia con los resguardos del caso, pero estamos en una pandemia controlada por un nivel de vacunación realmente importante. Si va a haber una revacunación anual, sí, un refuerzo anual, sí, en principio con una dosis, pero también hay un tema de estudio donde los propios laboratorios tienen todo un tema de investigación y desarrollo trabajando en la materia. Y en principio, Uruguay, el año que viene, la dosis, la revacunación o la dosis, el booster anual lo va a hacer con la plataforma ARN mensajero en un acuerdo con el laboratorio Pfizer. De León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿cuántas dosis están previstas que lleguen de aquí a fin de año, si están comprendidas en estas 3.700.000 dosis? ¿Cuántas dosis van a llegar por trimestre? Que ya ha asegurado. ¿Cuándo comienza la vacunación de la cuarta dosis? Y otra pregunta que se hace en los uruguayos es ¿cuándo se levanta la confidencialidad de los contratos? Es decir, ¿qué tanto hay para resguardar y que la población no pueda conocer qué tipo de contrato firmó el gobierno uruguayo con el laboratorio? Bien, quizás sobre el tema legal le podemos dar la palabra al doctor Ferrés, pero parte de la confidencialidad fue de los requisitos que tuvimos, ustedes saben, no sólo con el laboratorio Pfizer, sino con otros laboratorios, otra plataforma que trabajamos. Ya habrá un momento para hacerlo. Seguramente el doctor Ferrés tenga algún dato adicional vinculado a plazos, pero Uruguay cumple los compromisos y cumple los contratos. Por eso además tuvo el suministro de vacuna que tuvo en el momento que lo necesitó. Y además quiero reconocer que en cualquiera de los dos laboratorios con la diferencia de plataformas, cuando tuvimos necesidad de adelantar para apurar los procesos de vacunación, tuvimos la disposición de los laboratorios a hacerlo, que agradecemos que nos permitió llegar antes a un nivel de inmunidad importante y bajar la circulación comunitaria. Nosotros estamos hablando de 3.700.000 dosis, obviamente si va a haber siempre sobre el 100% estimado, pero si va a haber una vacunación de 5 a 12 años hay que arrestarle, esa cantidad de personas a ser inoculadas aunque vengan en otras dosis, siempre teniendo en cuenta, como decía el doctor Báquer, algo que para mí es muy importante y no quiero que pase desapercibido. Como este es un proceso muy evolutivo donde estamos aprendiendo y aparecen nuevas cepas y nuevas tecnologías, todas más abarcativas y más seguras que generan más inmunidad, siempre, y en el contrato que ha previsto, Uruguay va a tener la última versión, la más abarcativa y la más garantista en cuanto a las cepas. En caso que haya nuevas investigaciones y nuevas formulaciones por parte del laboratorio. Pero sí, está previsto para ofrecerle a todos los uruguayos que quieran y ojalá sean todos, darse el refuerzo en el año que viene, después el lapso que se estipule, se recomienden, va a haber para todos los uruguayos que lo quieran darse y si la comisión de vacunas así lo determina, ad hoc de vacunas, y si la aprobación de la FDA se concreta en estos días, va a tener también la disponibilidad para los niños entre 5 y 12 años para poder inocularse. Doctor Ferrer. Respecto de, buenas tardes, respecto de la pregunta vinculada a cláusulas de confidencialidad, primero que nada decir que esto es muy común en todos los tipos de contratos internacionales que existan. Hay que tener en cuenta también que la negociación de estos contratos se realizaron en un determinado marco, ¿no es cierto? Es decir, por el mes de enero, donde en las negociaciones con laboratorios, en un marco de una pandemia, de una gran demanda, las empresas tienen que resguardar muchas de sus técnicas, metodologías, cuestiones muy técnicas y científicas vinculadas a las formas y a los contenidos de las vacunas, entre otros aspectos, y se firman este tipo de cláusulas. Naturalmente que a medida que se va comprobando en algo tan sensible como es el coronavirus, la eficacia de las vacunas, se van a ir firmando otro tipo de cláusulas que van a permitir muy probablemente levantar determinados aspectos de esas confidencialidades que eran necesarias en aquel entonces, pero después con la normalidad de alguna manera del avance epidemiológico de la inmunización, la parte jurídica acompaña a eso y evidentemente se flexibiliza la materia contractual en esa medida. como lo hicimos en el año 2020, con el primer contrato con los laboratorios y después con las adendas que hubo a los contratos con los laboratorios, o sea los anexos donde se agregaron más dosis o mejores condiciones, sobre todo de suministro y de flujo de disponibilidad de vacunas, nosotros en esta nueva adenda al contrato con el laboratorio Pfizer, lo que vamos a hacer también son para el año 2022 una imputación preventiva al tribunal de cuenta para que autorice gastar y como esperemos que como el año pasado, siendo la vacuna una prioridad nacional, es una prioridad mundial, pero para Uruguay es una prioridad nacional, salió por unanimidad la aprobación de un monto preventivo para el gastar en vacunas. Recibimos la última pregunta para esta conferencia. Buenas tardes, Mauricio Pérez de TV Ciudad. Teniendo en cuenta que la situación es distinta a enero de 2020 y que hoy día existe un pool de vacunas y un pool de empresas que fabrican vacunas contra el coronavirus, particularmente por qué se elige la vacuna de Pfizer para esta compra específica. A ver, la decisión de qué plataforma usar para qué grupo etario y cuáles son las priorizaciones con los refuerzos para generar los anticuerpos necesarios, no es una decisión política, es una decisión científica. Nuestra responsabilidad como gobierno es hacer disponible lo que los científicos determinan como prioritario, hacer posible lo necesario. Y bueno, una vez que determinen, como vienen determinando, que la dosis de refuerzo se recomendaba con la plataforma ARN mensajero y como se está discutiendo hoy la posibilidad eventualmente de menores de 12 años con ARN mensajero y como se está hablando de un refuerzo anual con esta misma plataforma, no es el único laboratorio, pero ya con el laboratorio Pfizer veníamos de un contrato habilitante, con lo cual no había que buscar de vuelta a los equipos legales a trabajar, sino simplemente una adenda al contrato original. Y además destacar la disposición y la voluntad del laboratorio de siempre tratar de solucionar aquellas demandas que Uruguay tenía. Hoy lo vemos con otra perspectiva. Y la verdad que tenemos que todos ser muy honestos con nosotros mismos y mirar para atrás entre la angustia, la demanda, la incertidumbre. Había momentos donde había mucha presión del gobierno hacia los laboratorios para tener suministro de vacuna antes, cambiarlas como estaban establecidos incluso preventivamente en los contratos y modificar en trimestres para adelantar dosis porque necesitamos rápidamente un nivel de inmunidad porque Uruguay estaba teniendo la velocidad de vacunación más del doble de lo que habíamos estipulado. Y los laboratorios cumplieron. Así que, y la gente también, en el uso responsable de la libertad se fue a vacunar mayoritariamente. Eso nos permite tener el estatus sanitario que tenemos hoy, que nos da como país mucho orgullo, pero sobre todo nos da mucha tranquilidad. Muchas gracias.